Estamos en la segunda parte de la grabación y vamos a continuar conversando sobre la cultura afro-peruana. Hablamos que la cultura afro-peruana está en la comida, en la danza. Está en la historia del Perú, está en la cotidianidad del Perú. Y es tan evidente esto que el mismo físico de ciertas regiones de esa república está evidenciando el porcentaje de negritud que hay en la conformación étnica. Pero lo interesante en este caso, de este museo, es la forma en que han manejado esta historia. Porque es una historia que tiene episodios muy duros, muy crueles. La esclavitud del negro, los ultrajes a los que fue sometido y hasta el momento en que llega la libertad y se integra a la sociedad peruana. Pero en los niveles en que esa misma sociedad le ha permitido hacerlo. Y en este lugar, en este museo, quien ocupa el primer nivel es ese elemento étnico, la cultura afro-peruana. Tengo un amigo en Lima, Andrés Buendía Belis. Ya me estoy pensando trasladar a Lima. ¿Cuántos metros cuadrados tiene este museo para ver mi presupuesto de tiempo? Yo creo que este museo anda como por los 1200 metros, así. Es una casa entera que tiene sus patios, que está muy bien restaurada, que está muy bien conservada para poderla exponer al público. Y también hacen trabajo muy hermoso de participación de escolares. Y hacen talleres y hacen seminarios para que niños y jóvenes vayan a empaparse de todo lo que es parte de su identidad peruana. Quiero poner un compromiso aquí. Posiblemente estas producciones no las vean sus colegas en estos museos. Ajá. Dentro de un año, dos años. Pueden tener a mí visitándolos. Por supuesto. Y hacer producciones. No pierda los datos, los teléfonos. No, por supuesto. Los teléfonos de todos ellos. Una cosa muy estimulante para alguien joven como usted. Es que la mayoría de los conductores de estos museos son personas jóvenes. Y yo, un poco como la mamá de algunos de ellos así. Pero muy satisfecha de haber podido presentar esta gestión que hacemos nosotros con el afán de rescatar nuestra identidad musical. Que la fuerza de nuestro trabajo está en la escuela del pasillo, básicamente. Y en los vínculos que establecemos con la comunidad. Y estoy seguro que estos directivos, estos coordinadores van a querer visitar su museo, su creación, su fundación. Comento para ellos. En YouTube pueden buscar cómo llegar al Museo Julio Jaramillo Laurido. Y pueden, están los pasos indicando paso a paso, tanto de las peñas como por acá, por el psiquiátrico. Ajá. Ese trabajo es hecho por los estudiantes nuestros, politécnicos, que han venido al museo. Y les encanta. Ahora, cuando le pregunten ¿Qué da este museo, Julio Jaramillo? ¿Qué podemos decir en pocas palabras? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en pocas palabras, aquí hemos intentado rescatar y seguimos haciéndolo los orígenes de la música porteña. La evolución de la música en Guayaquil. La música popular. ¿Por qué razón? Porque dentro del trabajo de los ministerios de cultura o de educación, las artes populares son como las cenicientas de los proyectos y las cenicientas de los presupuestos. Entonces, hablar de música popular aquí era como un sinónimo de algo de inferiores condiciones. Y había que darle a la música popular su espacio y darle su importancia. Entonces, este lugar hacía falta. Y en este lugar hemos concentrado 100 años de historia de la música popular en Guayaquil. Y hemos puesto al alcance de los estudiantes y del público en general las figuras más sobresalientes, los compositores, los intérpretes, los promotores de la música popular en este largo periodo. Este museo va mostrando historia, tradiciones y costumbres en un minúsculo espacio en el que permite que el visitante se integre, porque son espacios interactivos. Entonces, entran por un lado, cogen una guitarra, los que saben tocar y cantar se ponen a tocar, los amigos se fotografían al lado. Aquí no está prohibido nada, excepto llevarse las piezas. Y la gran experiencia, y lo puedo decir con mucha satisfacción, es que a lo largo de cuatro años que llevamos trabajando en espacios abiertos, nadie se ha llevado nada. No nos ha hecho falta nada. Más bien le han traído piezas. Más bien, sí. Estos fondos del museo están enriquecidos por la gran generosidad de los guayaquileños. Nos vemos limitados a seguir recibiendo por la escasez de espacios, ¿no? Pero a lo mejor, en algún momento el alcalde considera que podemos tomar un piso más, o quizás cambiarnos un lugar de mayores dimensiones, pero hasta que eso suceda, dentro del pequeño espacio que tenemos, tratamos de cumplir esta misión, que por otra parte es sumamente grata. Ahora, viendo el museo desde el intelecto, ¿hay espacios para Julio Jaramillo aquí? Sí, por supuesto. Pero no es el museo de Julio Jaramillo. Pero hay un espacio... El museo lleva el nombre de Julio Jaramillo porque es el ícono de la música popular, el ícono del pueblo ecuatoriano. Él está vigente a pesar de tantos años después de su muerte, ¿verdad? Pero el museo concentra 100 años y tiene un espacio. O sea, el público entra y recibe toda esta lección de historia, de tradición, de costumbres, va conociendo a sus músicos y cuando va a la última parte del museo, digamos la última cuarta parte del museo, es donde se encuentra con su ídolo. O sea, al salir encuentra al ídolo y se detiene y se toma otra foto y entiende que el ídolo está vivo porque al morir pasó a la inmortalidad a través de su música, a través de las canciones. Entonces, esa música está siempre sonando en el ambiente. El museo tiene música ambiental, que es otra de las particularidades que lo hacen diferente a otros museos. Pero antes de julio, está un amigo de julio, Armando Romero Rodas. Por supuesto, están los íconos del pueblo. Armando Romero Rodas fue un hombre del pueblo que se hizo grande a base de inteligencia y de trabajo. Un hombre que cambió la historia de la radiodifusión nacional. En muchos aspectos se le debe a Armando Romero Rodas un avance gigantesco en la participación del pueblo a través de un micrófono en el enlace de Campo Ciudad cuando no había telefonía, a través de esos mensajes radiales. Y el artista nacional, pues que estuvo con él el más grande impulso en la segunda mitad del siglo XX. Ya hay un nombre para lo que hizo Armando. Hizo radio envolvente, incluyente. Sí. Él incluyó al pueblo. Él incluyó al pueblo. Es lo que en cierta forma hacemos nosotros. Es una actividad que hoy se llama incluyente o vinculante. No hacemos nada en lo que no esté presente nuestro pueblo. Lo invitamos, las entradas son gratuitas. Hacemos las tertulias dominicales. Mañana tenemos una. ¿Qué tenemos mañana? Mañana tenemos voces y arpegios. Así le hemos titulado a una presentación en la que van a intervenir cantantes líricos pero que abordan géneros populares, ¿no? De América y de España, en zarzuela, y música española. Y vamos a tener a un intérprete del arpa, un chileno. Muy bien. O sea, este museo es una cuna para todos los talentos. Así es. Y todos los géneros de música. Así es. Es que la música no puede circunscribirse a un solo género, ¿no? El decir música nacional no quiere decir cerrar las puertas a los artistas nacionales. Ellos vienen acá. Los artistas vienen. Yo he visto de Loja, de Bamba. Sí, sí, sí. Ellos vienen y ahora se inscriben en nuestra agenda. Porque tenemos que manejar una agenda con mucho cuidado porque tenemos mucha solicitud de parte de los artistas para presentarse en nuestro auditorio. Hay un detalle para todos nuestros coterráneos. Es que las visitas al museo son gratuitas. Sí. Aquí no hay que pagar. Y tienen un ambiente de primera. Y los días de tertulia hay que estar temprano. Sí, eso sí. Diez y media. La tertulia comienza en punto once y el que no consigue asiento tiene que ir al bar a la pantalla gigante. Sí, lo que pasa es que todo es en pequeñas dimensiones, ¿no? El auditorio tiene espacio para 120 personas. Tal como un radio cristal. Ah, sí. Tratamos de reproducir esos espacios que fueron tradicionales para el pueblo. En las radios, donde se presentaban los artistas en vivo y el pueblo tenía el contacto con el artista. Pero, aparte de Armando, que fue un emprendedor, aquí también hay otros emprendedores. La familia Feroz, por supuesto. La familia Feroz en dos generaciones, que apoyaron el arte y la música nacional. En la familia Pino, que fundaron la primera casa disquera del país, la primera industria fonográfica del Ecuador. Y aquí están las grandes dinastías de la música. Aquí se recuerda a la dinastía de los Blasio, la dinastía de los Nestanza, la dinastía de Silva. Aquí están grandes de la música. Ahora, viéndolo a Julio, Julio era un hombre generoso. Así dicen. Armando también era generoso. Los emprendedores de la música han sido generosos. Sí, muchísimo. De otra manera no se entiende cómo José Domingo Fero Guzmán puso el ejemplo, ¿no? En el año 1930, este hombre que fue el promotor de la primera industria de rollos para pianola y que fundó un almacén de música muy acreditado en su tiempo. Hipotecó su negocio para poder llevar a los músicos nacionales a grabar a Nueva York y financió a él de su dinero las primeras grabaciones de música nacional. De otra forma hubiera tardado muchísimo tiempo porque aquí no había casas grabadoras. Entonces, se los llevó a Nueva York para traer un buen producto y para poder lucir la música nacional en América, para poder difundirla, ¿no? Entonces, ese es un gran ejemplo, es el antecedente que hace que grandes promotores que le sucedieron a él en esta tarea fueran siempre generosos. Otra característica del museo, a su coordinación, es que se ve niños cantando, jóvenes cantando, adultos cantando y personas de la generación de Lucho Silva. Y todos están maravillados y todos comparten y todos están alegres en este museo. Es como la fuente de rejuvenación. Bueno, pienso que debe ser así porque de aquí nadie sale con tristeza. Al contrario, el que viene aquí sale rebosante de alegría. Tanto el visitante que hace el recorrido como quienes participan de las tertulias. Porque el público se integra en la tertulia. Canta, a veces bailan en los corredores. Se produce como un espacio de relax para el alma, ¿no? La gente afloja todas sus tensiones y viene solamente a hacer música, a sentir la música. Porque la música hay que sentirla, ¿no? Entonces, al sentir la música, su alma se libera de muchas tensiones, de muchas preocupaciones. Y eso hace que el que viene una vez regrese, pues. Bien, le voy a contar una vivencia en el museo. Estuve cuando Lucho Silva expuso, contó. Y como es costumbre, usted invita a los músicos a los platos típicos, a un café. Y en la mesa a usted le faltaba a Lucho Silva. ¿Dónde está Lucho? Yo andaba filmando y lo encuentro a Lucho viendo un mural dentro del museo embebido en la lectura. Compenetrado. Lo llamaban y él estaba viviendo sus años jóvenes, leyendo lo que estaba en los escritos. Es decir, como que aquí la gente viene a ver la historia viva de la música, en letra. Sí, sí. Y algunos de los músicos que están vivos también he tenido la suerte de poder completar con ellos un proyecto muy lindo. Que me llena también de satisfacción. Es la producción de los documentales de la serie Memoria Viva. Documentales audiovisuales. Donde cada artista me va contando su vida. Y su trayectoria. El que el grita Gutiérrez. Oh, sí. Tengo de trece artistas ya. Trece ya. Es una especie de enciclopedia del arte ecuatoriano que vamos formando, pero con audiovisuales. Material de consulta para investigadores, también para difusión de nuestros artistas. Pero es un estudio investigativo que se hace. Sí, es claro. Y una presentación científica muy maravillosa. Claro, claro. Y el artista es invitado también acá. Oh, sí, por supuesto. Es una especie de homenaje que se le hace. El día del estreno de esa producción, los artistas ven el resultado de entrevistas, el resultado de búsqueda de fotografías, de investigación. Y ellos mismos se conmueven en el recuerdo de su propia vida. A muchos de ellos me han dicho, me parece mentira que yo haya hecho tantas cosas, que mi vida ha sido tan rica en experiencias, en vivencias. Y en el reconfienso, llegamos a los 30 minutos. Oh, ya es.